Lo tenemos a nuestro analista económico, el contador, Martín Campana. ¿Cómo anda Martín? Bien, ¿usted? Bueno, despedimos el año, Martín. Se nos fue, se nos fue, ya se nos va. ¿Qué hará Alberto Fernández para el 2023? ¿Asumirá los problemas o se pateará la pelota de la incertidumbre económica, de la regularización de la economía para el próximo gobierno, como ocurre siempre en un año electoral? La verdad que es incierta, probablemente ni él lo sepa, es muy probable, a como viene la mano hoy. Bueno, ¿cómo cerramos el 2022? Porque la vez pasada te había hablado de algunos números que... Depende de cómo se lo mire, económica y financieramente un año muy pensado y muy agobiante fue, ¿no? O sea, un año donde las variables empezaron de alguna manera a buscar sincerarse durante el segundo semestre, si se quiere, durante el primer semestre. Recuerde que tuvimos al ministro de Economía Guzmán que se fue, ingresó Batakis, la economía colapsó, nos fuimos al sexto subsuelo, vino masa, nos fuimos al sexto subsuelo, al cielo y sin escala, ahora bajamos a la tierra y estamos más mundanos, ¿no? Bueno, va tomando cafecito porque es el último del año, aprovechelo bien acá. Hablamos de Batakis, o sea, a ver, siempre decimos que en la economía uno de los elementos fundamentales es el tema de la confianza. Es un pilar. De los últimos ministros de Economía, entre comillas, bueno, que tiene un poquitito de confianza en masa porque pertenece al círculo del gobierno que es Alberto Fernández. Tiene allegado, tiene conocido en Estados Unidos. Pero Batakis está prácticamente en soledad. Lo de Batakis fue una locura, fue una pasantía muy cara, son todas esas pasantías que son extremadamente caras, digamos, donde básicamente le pagamos a alguien para que aprendan, ¿no? Aparte esta locura que tiene el gobierno de mandar a un representante porque creo que cuando la renunciaron... Venía viajando en el avión, creo. Venía viajando en el avión pero había ido a hacer una misión... Bueno, eso es parte de lo que somos, o sea, es lo que somos. Vos me preguntás, che, ¿qué va a hacer el presidente el año que viene? No es que va a hacer, si se va a hacer chequeo de salud, sino que va a hacer, ¿va a encarar resolver el problema o va a seguir en esta no sé qué de este intento de balsa, de cruzar, que ni siquiera sabemos si es él quien la comanda, si es Maza, si es Jorgito, Pepito, Albertito. Y las famosas, ¿cuántos agujeros tienen? Sí. Bueno, eso creo que es parte de esto, ¿no? En donde en mis, qué sé yo, pocos, muchos años que tengo de trayectoria, digamos, en lo que me digo que es finanzas y economía, básicamente entendí que necesitas dos cosas, esto ya te lo había comentado, dos activos, o sea, un activo y un atributo que es dinero y confianza. Con eso se construye cimiento y se va para adelante. Es decir, circunstancialmente te puede faltar alguno de los dos, puede que no tengas dinero pero tengas confianza, puede que tengas confianza pero no tengas dinero. El problema es cuando no tenés ninguno de los dos, y eso es Argentina hoy. Argentina es un país quebrado y sin confianza en quien te dirija. Entonces, salvo algún chispazo o algo, o sea, esto no va a traccionar, no va a caminar nunca porque te faltan los dos pilares básicos para que vos construyas algo o empieces por lo menos a cimentar algo. Entonces, sin eso, básicamente no sucede. Incluso más, o sea, una confianza que es poca, escueta, ese poquito de confianza que tenía con Bataki se vio colapsar totalmente a cero y lo que sucedió rápidamente, como las variables caminaban a un ritmo muy vertiginoso. Cuando asume masa, que recordemos que no es economista, digamos, pero sí supo juntar, digamos, un grupo, parte de todo el proceso que hizo fue o empezó a generar dentro del tránsito a la ortodoxia, subió tasas que deberíamos ver en desaceleración económica, decíamos, y desaceleración de inflación, desacelerar, no que se va a morir, pero la inflación que va a hacer cero, pero sí va a desacelerarse un par de días. Dentro de ese proceso que vos tenés, circunstancialmente te sirve, el punto es cómo encaras mañana, porque para hacer todo ese proceso lo que vas cargando es esa que decíamos, esa mochila de pasivos que tiene remunerados el Banco Central. Es decir, la cantidad de dinero que está metido dentro del Banco Central, de pesos que están dentro del Banco Central, pagando tasa por eso, a una tasa que se asemeja al 102, 103% como tasa efectiva anualizada. Entonces, circunstancialmente, lo que hizo y hace masa sirve, sí, pero sin el segundo paso, si no empezás a transitar el segundo paso y acomodar de en serio la situación, esa balsa se te va a desarmar y no vas a llegar. El punto está, o sea, lo que estamos charlando acá es si la balsa llega o no llega, pero si la balsa llega, el problema está, y si no llega, también el problema está. Es decir, es si pasaste el problema del otro lado o te ahogaste con el problema vos. Básicamente eso es lo que el planteo que tiene el gobierno hoy en materia económica. En lo que vos me decías de variables, en pocas palabras, el que viene tiene que arreglar este lío. Simple, sencillito y así. Es el que viene o es el que está, que no llegó a pasar del lado del río. Pero el gobierno va a decir que no tiene la menor idea de lo que estaba pasando. Sea como sea lo que sucede, alguien lo tiene que arreglar y sí estoy seguro que alguien lo va a tener que pagar y son los ciudadanos nosotros. Del punto de vista de variables, que vos me preguntabas, che, ¿cómo termina el año? ¿De qué manera está? Mirá, en lo que es, bueno, el otro día charlamos que decíamos qué dólar, y me fui de acá y salió el dólar banana que te lo mandé, me reía. No, dólar banana. El dólar banana. Encima nos mandan banana, que no es de mucha calidad, se pone negra enseguida, no dura para nada y la pagás como si fuese. Sí, así que empezamos con el dólar banana. Pero bueno, fuera de eso, el año había arrancado con un dólar blue alrededor de 203 pesos por dólar. Cerramos el año en 310 pesos, tenés 56% de depreciación en eso, digamos, de suba de dólar o de baja del peso. Claro, otros dirán y para aquellos que decían que el dólar iba a estar en 400 pesos, fíjate, no está... Ok, después lo que tenés es el dólar oficial, que el dólar oficial arrancó en 106 y está en 178, si mal no saco la cuenta, te da un 65%, o sea, se depreció más el tipo de cambio oficial que el dólar blue, de alguna manera. Lo que sí tiene el tipo de cambio oficial, hoy por hoy, es una aceleración en su depreciación. ¿Cómo sería? Se miden las últimas 5 ruedas promedio y de eso se saca una tasa, y a la tasa que están depreciando es al 123% anual. Cuando asumió Masa, se estaba depreciando una tasa de un 80%, pasó al 90, 100, 110, y hoy está depreciando a 123. Es decir, siguiendo este proceso, el peso oficial se devaluaría un 120% en un año. Pasaríamos a tener un dólar de 360, 370 pesos en un año, vista. Entonces, no es que no se está devaluando, no es que el tipo de cambio no camina, camina a esa tasa, lo que no se está gestando es ese salto brusco de que se pasara de 170 a 300, digamos, eso es lo que no se está dando, pero la depreciación del tipo de cambio está, y está caminando más rápido que la inflación. Ese es un dato, ese es un dato. Ahora te voy a preguntar, la inflación, bueno, mire, el dato del INDEX va a estar el 15, o sea, pasado mañana. Ahí deberíamos ver una inflación mucho más baja que la que se vio en Cava, me parece. Menos del 6% del gobierno espera. Sí, menos también. O sea, en Ciudad de Buenos Aires la inflación dio 5, 9, probablemente deberíamos estar abajo de eso, casi con seguridad. Es decir, la inflación se desacelera porque lo que no sucede es ese proceso que se llama, ese proceso se llama convalidación monetaria. Entonces, ¿qué tiene? Es cuando no están los pesos circulando para que se convalide la suba de precios. Entonces, no se vende. ¿En qué termina eso? Una caída del nivel de actividad, y ese nivel de actividad, al momento que los precios se acomoden, vuelve a traccionar. El punto es que ese secado de plaza, ese sacar billetes de circulación, ese subir tasa que se generó, hoy te sirve, la cuestión es cómo lo encorsetás para mañana, cómo hacés que crezca para que te absorba la demanda de dinero que tiene en el Banco Central. ¿A qué me refiero con eso? A eso me refiero que el total de pasivos, las LELICs, y todo lo que usted más o menos entienda de pasivo remunerado en el Banco Central, está duplicando la base monetaria cada 5.5 meses. Entonces, de la cantidad de billetes que está en circulación hoy, el Banco Central hace una vez más cada 5 meses y medio. Y eso va a ir acelerándose y a medida que tenga más tasa va a seguir acelerándose. El punto acá creo que es esencial y es simple. ¿Cómo se paga? Creo que la pregunta acá es, ¿se paga? Acá en este país pasó varias veces y creo que por ahí pasa la mano, ¿no? Es decir, che, ¿cómo se paga esto? Y si se paga, ¿cómo se paga? Porque el pagar es decir, bueno, no subo más tasa, entonces no te renuevan y esos pesos salen a circulación. Si los pesos salen a circulación, hay la misma cantidad de cajas de leche, ¿está? Y tiene el doble de peso en circulación, automáticamente la leche no es que sube, cae el valor del peso, porque sigue habiendo la misma cantidad de leche y con el doble de pesos. Entonces lo que tenés es una aceleración de vuelta a la inflación. Es decir, sacás billete y pasa esto, la inflación se desacelera. ¿Se desacelera siempre? Siempre. Siempre. ¿Tiene un rezago? Sí, pero empieza a formularse. ¿Y a la inversa funciona igual? Siempre. ¿Tiene un rezago? Sí, pero se da. El punto está en de qué manera vas mixeando eso con realidad, con confianza, con construir, con generar un plan económico, cosas que no hay. No hay un segundo paso. Hay una primera instancia de desaceleración y vas sumando atrás de la mochila del Banco Central. Ahí veremos cómo soluciona eso, si se soluciona o no. A estos números, más o menos da una inflación de entre el 91 al 97%, dependiendo cómo salgan los índices de noviembre que sale ahora, que debería ser abajo del 5%, con lo cual nos dejaría más o menos en una vereda de 93, 94% de inflación en el año. Así que esas son las variables. Son todas, digamos, cercanas a 100. ¿Cuándo pensás que fue el último plan económico con algunos visos de seriedad en la Argentina? Durante el gobierno de Macri, creo que el primer plan económico, o sea, que hubo plan, hubo plan, creo que hay que separarlo en dos situaciones, donde el primer plan fue, estaba en el otro estudio y lo charlábamos, que era, yo me acuerdo que charlamos y decíamos, lo que estamos transitando acá es una cornisa. Entonces, si nos sopla un viento, nos va a tumbar. Si en vez de caminarla corremos, va a ser mucho mejor, porque si llegamos a cruzar antes que sople el viento, buenísimo. La cuestión es que no llegábamos a cruzarla antes que sople el viento y esa confianza que se generó, básicamente hizo que, digamos, se juntó allá por el 2018, la sequía, un southern stop, o sea, una salida de capital de todos los países emergentes hacia países de primer mundo, sobre todo de Estados Unidos. Se dieron un montón de cuestiones y situaciones que básicamente empezaron a cachetear a todo lo que estábamos mal. Nosotros estábamos en terapia intensiva con dos respiradores puestos. Entonces, básicamente nos sacudió y eso fue un plan económico que era, digamos, transitar y ir achicando el gasto y llegar a un equilibrio fiscal primario que se había planteado en un escenario de gradualismo. Y el segundo fue cuando te pegaron el galletazo, que tuviste que acelerar, llamaste al fondo, te sentaste y empezaste a, o sea, el mercado actuó de shock por vos cuando vos no lo hiciste. La cuestión es que cuando se fue ese gobierno el déficit fiscal primario era cero. Habíamos pasado de menos 8 a cero. Con, digamos, con una caída en alrededor de un 70% de subsidio a empresas públicas que perdían plata. O sea, ¿se seguía pagando? Sí, se seguía pagando menos. O sea, y un acomodamiento de tarifas que ya estaban por encima casi del valor de extracción o de generación. Creo que eso fue lo último que Argentina vio con un viso de seriedad, ¿no? Fuera de eso, después no hubo nada. Hubo la nada misma y en esa nada misma el COVID aceleró mucho la situación donde todos los países tuvieron que salir a emitir dinero porque metían a todos ciudadanos adentro. Excepto algunos países y algunos estados, sobre todo en Estados Unidos, se vio mucho sobre el estado de Florida, el tarón de Santi que de mi punto de vista si no es el próximo presidente de Estados Unidos pega el palo. Ahí está, ahí está, sí. Y el tipo, digamos, básicamente vio mañana y dijo, yo acá, para mí se siguen, digamos, teniendo en consideración como cuestión primaria la libertad y el trabajo. Y acá vamos a laburar y a laburar y se va a ir a la escuela y la gente puede salir a la calle. Sí, vamos a tener problemas, miles, pero bueno, vamos a hacer eso. Y hablando de todas las incertidumbres, por lo menos hay una certeza y es lamentable, de que el impacto de la sequía en la Argentina va a condicionar totalmente la economía, al menos en el primer semestre de 2023. Es muy grave lo que se está dando porque se está dando, digamos, es extremadamente extenso, es muy generalizada, es muy sistémica, que eso lo decíamos la otra vez. Veremos cómo se sigue desarrollando, pero las estimaciones de la Bolsa de Comercio Rosario ya hablan de 15.000 millones de dólares menos. Peso más, peso menos. Si te faltan dólares, básicamente te va a sobrar algo que son pesos. O sea que el proceso de inflación lo tenés ahí a la vuelta del pan, ¿no? Si te falta el gobierno puede que vuelvan los adelantos transitorios y pueda que vuelva alguna situación que haga que pase esa balsita del otro lado. En algún momento esto va a tener que arreglarse, en algún momento va a tener que buscar, pero no arreglarse en el sentido de que lo arreglamos es meterle un parche que siga. Empezar de vuelta sobre los cimientos y caminar y traccionar. Tener un plan, tener una guía, buscar la manera de hacerlo creo que es esencial. Es la base de cualquier persona, la base de cualquier persona que quiera desarrollarse en su vida. Es tener metas, planteársela, decir, bueno, ok, este año quiero llegar a determinada cosa con determinada situación. Ponés una sanadora y adelante ir a buscarla. Ahora, si vos no sabés lo que buscás, ¿qué vas a encontrar? No sé la respuesta. Claro, el tema son las prioridades que tenemos los argentinos porque a ver, a más tardar el domingo se termina la magia y la realidad se nos cae encima. Por ejemplo, hace 48 horas medio país estaba sin energía eléctrica y se sigue hablando del mundial. le exigimos a Messi que sí o sí nos traiga la Copa del Mundo pero pareciera ser que es donde nos unimos todos los argentinos y el deporte, el fútbol pasa a ser una cuestión de Estado y con una exigencia suprema que no exigimos a los gobiernos pero... se da mucho y el común de la gente se preocupa porque le falta o hay menos productos o se encarecen los productos en las góndolas de los supermercados el tema de la fruta y la verdura es impresionante pero aparte la diferencia en los costos de producción entre 14 a 18 veces es lo que paga más el consumidor de lo que recibe el productor o sea cosas locas que se dan en la Argentina donde se destruye la competencia pasa mucho donde se destruye la competencia donde no se deja competir libremente donde hay una alta carga impositiva una alta carga de componente provisional laboral sucede eso entonces si vos básicamente dejas competir es como todo donde usted encuentra mucha competencia está y ahí se compite y básicamente maquinaria agrícola por ejemplo Argentina es competitivo cuando es casi imposible que lo sea bueno ayer fue el día de la maquinaria agrícola fíjate que ¿hay competencia Ricardo ahí? ¿en dónde? en la maquinaria agrícola nosotros somos competitivos a nivel interno pero no a nivel internacional ¿cuál? pero ¿hay competencia? mucha entonces se genera se generan productos de calidad o sea tenés que competir porque te come otro y así sucesivamente tenés los mismos problemas que tienen todos tenés los mismos problemas laborales impositivos todos los problemas aparte hay talento y aparte hay un mercado consumidor tenés que competir en lo que es agroquímicos en general donde están todas las compañías pero fíjate que los fabricantes de maquinaria agrícola están detrás de una ley de maquinaria agrícola que les permite hacer competitivo a nivel internacional y bueno tenemos el problema con Brasil y el problema con el con Europa donde realmente hay hay protección y acá nosotros viste cualquiera entra como si hubiese producto nacional es una desventaja muy grande que tienen los fabricantes argentinos en general digamos la falta de competencia se nota en todo el cierre de importaciones también se nota y se nota mucho más allá de lo que es circunstancial hoy que hay un cepo brutal hay alguna y la presencia del Estado que no es una presencia virtuosa precisamente no el Estado participa para complicar para complicar absolutamente todo y bueno y encima se queda con con una ganancia la cual no 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 genera absolutamente nada ojalá no genera nada sería positivo no genera nada sería inocuo estaría buenísimo genera en contra si genera una externalidad negativa normalmente pasa por ahí pero no sea solamente acá o sea vos cuando charlas con personas del exterior y todo todos te dicen del Estado lo mismo sufren ciertas cosas o sea las cosas que sufren son caricias que serían para nosotros pero digamos vos te encontrás con un Estado que normalmente funciona a destiempo de lo que es el privado tenés ciertos ciertos países que están funcionando digamos muy rápido que leo mucho y lo veo Irlanda por ejemplo una locura después de la crisis del 2008 cómo salió Estonia por ejemplo con un Estado totalmente digital digamos algunos Estados de Estados Unidos están funcionando mucho pero te encontrás trabas y la otra vez charlaba con una una persona que quisieron poner una camisería en su ciudad en el Estado de Florida y bueno digamos todas las cuestiones burocráticas que se encontraban aún hay que te habiliten te habiliten pero hasta que te habiliten o sea vos podés tener en determinado lugar en determinada zona en determinado o sea el Estado está presente en todos los países pensar que no hay Estado digamos y las regulaciones son necesarias sí a tal punto que vos lo podés ver hoy donde decía no por ejemplo en las criptomonedas donde ha habido estafas de troche y moche porque son mercados completamente desregulados donde vos hacías lo que querías con el que tenías al frente y nadie te controlaba y nada pasa nada hay un broker ahora que se llama FTX no sé si era un broker pero básicamente eso un exchange un monedero digamos y son 18 mil millones de dólares que no están 18 billones y no van a estar más al tipo lo van a meter en cana sí pero bueno te quiero decir donde no encontrás regulación sucede en cualquier país del mundo acá lo que tiene es la exageración y la el impedimento como primera medida es impedir y después empezar a charlar es impedir hacer y después empezar a charlar la buena noticia es que en el tema del clima el fenómeno Niño a partir de febrero o marzo va a empezar a casi desaparecer pero los detrados que ha hecho son tremendos nosotros estamos hablando siempre a nivel de nuestra zona productiva el campo tenemos la maquinaria agrícola pero por ejemplo en Mendoza en el Valle del Buco las heladas y las sequías pérdidas del 50 al 70% de la producción están terriblemente mal por eso te digo que cuando vos lees es muy sistémica este cambio digamos o esta niña es terrible después de 3 años pero esta es terrible porque básicamente pega en todos lados y en gran parte de la Argentina con lo cual te va a faltar dinero por todos lados que al fin y al cabo es eso falta dinero bueno Martín gracias por todo este tiempo nos reencontraremos en el 2023 sabemos que la economía forma parte de nuestra vida pero que no lo es todo bueno y siempre a nivel personal sé que has tenido momentos durísimos que afortunadamente lo has sabido o podido sobrellevar junto a la condición de las familias amigos o sea que lo mejor para vos para el año que viene bueno muchas gracias este sí fue un año duro y lindo también porque podés contar y seguir charlando así que para mí es un placer venir paso un lindo momento la pasamos lindo me tomo un rico café de tu bar así que la paso muy lindo y ojalá el año que viene nos encuentre mejor y tratando de sobrellevar y pensando que la economía es esto fíjate que es el único momento que me gusta hablar de economía cuando estamos acá porque lo que era en la secundaria era terrible era bravo y claro pero ya en esa época estábamos hablando del tema del dólar fíjate si el problema si ahorrábamos en dólares para poder pagar el viaje estudio y era esa era esa y era esa ya en ese momento era esa y estoy hablando de 75 año 1975 yo nací en 79 y bueno fíjate antes de que hubo nacido ya hablamos del dólar si hay quilombos de cosas y el problema no es el dólar el problema es el peso cualquier moneda que imitamos sobre demanda pasa esto la destruimos preguntale a los argentinos que están viajando a Uruguay donde el billete de 100 pesos se lo pagan el 10% no lo quieren no lo quieren directamente es una locura no lo quieren si se lo das lo agarran y ganan dinero con eso ganan dinero con eso nos vemos felicidades feliz año para todos para vos para BFA inversiones bueno que tengan también un año importante y que se cristalicen los proyectos que están en ojalá ojalá que todo sea así no lo no qué bueno todo lo ahora nos vemos Wenn